El fútbol Iker Casillas se encuentra bien y estable tras sufrir un infarto agudo de miocardio. Pero, ¿qué pudo provocar el problema cardíaco en el portero de Loporto de 37 años? A continuación, un especialista nos absuelve esta interrogante. Atención. Era un triunfador dentro de un campo de fútbol. Sin embargo, casi pierde el partido más importante de su vida. El portero Iker Casillas, campeón del mundo con la selección de España, sufrió un infarto de miocardio durante el entrenamiento de su club Oporto. El guardameta, que está a punto de cumplir los 38 años, sintió un dolor en el pecho durante el entrenamiento del club portugués. Lo que el jugador Iker Casillas ha sufrido el día de hoy es un infarto cardíaco, en el que un sector del corazón se quedó sin el aporte sanguíneo, por tanto, dejó de recibir oxígeno y nutrientes, y que se diferencia del paro cardíaco en donde todo el corazón se detiene y además cesa el bombeo de sangre a todo el organismo. Sintiendo dolor de pecho, sintiendo los malestares propios de un infarto, el corazón ha seguido trabajando y le ha permitido poder llegar a la clínica rápidamente. Él ha presentado el dolor de pecho, la sensación de náuseas durante la práctica deportiva. Ha detenido la práctica deportiva, ha salido del campo, lo han tenido 15 minutos en observación y como el dolor no cesaba, lo llevaron a la clínica. Le hicieron un electrocardiograma y se evidenció que había un infarto en curso. No es que ya se había infartado el tejido. Tras ser observado por los médicos del club, fue derivado al hospital donde los doctores se percataron que estaba sufriendo un proceso de infarto, por lo que procedieron a internarlo y realizarle un cateterismo. Aquí hay que estudiar, en el caso de él, dos cosas. Uno, el componente genético, algún familiar en el pasado que ha tenido un infarto cardíaco temprano. Y dos, estudiar su síndrome de corazón de atleta. Es decir, hay un sobreentrenamiento del corazón. Esto se llama síndrome del corazón de atleta. Cuando un corazón se hace más grueso, se hace más grande, requiere, por tanto, más aporte de sangre. Y, por tanto, también tienen que crecer los vasos sanguíneos para poder alimentar a esa nueva masa muscular del corazón. Si eso no ocurre, entonces puede sobrevenir un infarto cardíaco. Tras ello, y al enterarse sobre la preocupación que generó a sus hinchas, el guardameta envió un mensaje a través de su cuenta de Instagram. Este mierda